Es, ya lo teníamos ya cosas medias compradas y eso se fueron comprando y bueno, ahora a ver un poquito más de espacio de trabajo, se aceleraron los trabajos y queremos llegar, vamos a correr con, en el pista con Chansar en Buenos Aires así que ya ahora, por eso estamos trabajando para terminarlo y hacer una prueba antes de Buenos Aires y ya debutar con el auto Claro, con Gaspar Chansar entonces, quien hoy maneja una Dodge Sí, 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 por eso la idea es el recambio de autos de nuevas generaciones bueno, el Toyota es de nueva generación también para ir en el pista como es la opción que tenemos y es un auto que también se convierte en el TC, es el mismo auto que se puede usar en el TC Claro, ya va con la parte frontal nueva como tiene por caso el de Andy Hacos en el turismo carretera No, no, el pista todavía no están habilitados los nuevos autos pero después la conversión es porque la parte central, el techo y guardabarros y puertas son exactamente las mismas posiciones, los mismos autos cambias algunas partes y a futuro lo convertís en un auto nueva generación relativamente fácil Claro, lucirá como el de Diego Azar que es el único hoy actualmente en la categoría que está funcionando bien, chispa, tiene bondades el auto, uno entiende Sí, 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 por eso fue la idea con Nico, con Nico Uranga, con mi hijo que hacen un nuevo proyecto y bueno, apuntando al futuro como siempre lo hemos de la categoría siempre hemos estado, así que bueno, así que con amplias expectativas como siempre nos caracterizan a nosotros, bueno, fuimos los primeros que cuando se hicieron los autos nuevos y luego de arrancar y esto también nos motiva también para tener un buen funcionamiento como lo venimos teniendo, así que bueno, nada La idea es con Quijada y con Chanzar hacer un par de carreras antes de finalizar el año así que estamos viendo cómo lo organizamos con las camionetas bueno, surgió esto que era para el año que viene pero nada, están los dos pilotos muy entusiasmados en hacerlo este año así que bueno, estamos viendo ahí cómo de cómo nos organizamos con las tres épicas ¿Vos sos el dueño del vento o de los ventos de la clase 3 del TN, chispa? Sí, sí, sí ¿Y cómo va eso? ¿Hay alguno? Y por ahora, bueno, el otro día nos tiene Ariel Espósito Ariel Así que hay conversaciones para que vuelva por ahí la próxima carrera pero siempre lo organiza él desde allá de Buenos Aires Claro Y bueno, con el apoyo nuestro siempre desde acá Claro, nos ha comentado Ariel Espósito que si se congenia con un auspicio que pueda haber tal vez Mariano Warner, que es el que siempre suena primero para ese auto y vaya que lo ha hecho bien cuando le tocó manejarlo, chispa Sí, 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 por eso ahora mañana nos estamos reuniendo a la tarde así que para terminar con Ariel, bueno, algunas cosas que están pendientes así que bueno, termina de contar todo como viene ¿Dónde se reúnen? ¿En lo de Alifraco, en Tandil o en La Plata? No, 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 va en el Moura Tengo que estar por allá, por La Plata, así que bueno, se aprovecha todo